Son dos temas separados, el primero yo me presenté, yo no recuerdo bien el día, creo fue el viernes de la semana anterior en Fiscalía, sabiendo que le habían tomado declaración, o sea, habían presentado dos exfuncionarios municipales, bueno, yo también fui a presentarme, no se me tomó declaración, conversamos un poquito sobre la situación y nada más, creo que alguno a través de las redes sociales fundamentalmente está poniendo cosas que no son ciertas sobre eso, fue una reunión amable, amena, donde conversé con los fiscales, me puse a disposición de los fiscales en el momento que ellos lo requieran, de dar la versión mía sobre lo que ha ocurrido con este tema. No, yo no sé, porque yo en eso respeto el trabajo técnico de los abogados, de los fiscales fundamentalmente, yo me presenté como un vecino, aparte con el cargo de, con lo que represento yo en este momento, que soy el intendente, a dar una explicación sobre esto que se empieza a investigar, eso nada más, y bueno, poniéndome a disposición para que los fiscales puedan tener todos los elementos que necesitan, nada más, a partir de ahí son los fiscales los que tienen que investigar, los que tienen que llevar adelante las actuaciones. Sí, bueno, ahí aparecen todas las otras cuestiones que tienen que ver con la investigación, que eso ya hoy lo tiene la justicia, lo están investigando, así que bueno, yo sobre eso, cuando seguramente me van a citar en algún momento para que yo dé mi versión de los hechos, lo que yo recuerdo, lo que yo sé de eso, ahí se los diré, sobre los detalles, así si la firma es, si la firma no es, no sé, se hacen muchas especulaciones, creo que sí hay como reflexión para la política, no para la justicia, para la política, es que este tema debió haberse, a mi criterio, resuelto o investigado en principio en una comisión investigadora que se creó, que está prevista en la ley de corporaciones municipales, antes de haber ido a fiscalía, antes de ocupar a los fiscales con un tema que quizá lo debía haber resuelto la política, yo creo que desde ahí se podía haber resuelto y aclarado todo, y bueno, no lo han entendido así los concejales de la oposición, y se han presentado a la justicia cuando todavía estaba la comisión investigadora, creo que todavía está funcionando la comisión investigadora, ¿no? Sí, he recibido una carta de documento por parte de los concejales Sanders, la concejal Sanders y el concejal Alonso, porque bueno, yo aludí a ellos en algún momento con una declaración que tenía que ver con un contenido político, ellos no lo vieron así, ellos se sintieron agraviados por mis dichos, la verdad que en ningún momento yo tenía intención de agraviarlos personalmente, la política yo no la veo desde ese sentido, sí dije que ellos, lo que quise decir o lo que intentaba decir yo es que ellos fueron parte del gobierno provincial, fueron los dos ministros, pero en ningún momento que ellos hayan, dije o quise decir que ellos hayan formado parte de los hechos de corrupción, esto de ninguna manera es así, y si se interpretó así, bueno, ha sido por algún error de comunicación mía, y pido las disculpas a los concejales en ese sentido, creo que acá en Esquel todavía podemos contar con la suerte de que hablamos entre personas que somos honorables, respetables, todos estemos en el lugar que estemos, o sea, de oficialismo, de oposición, y lo que tenemos que hacer nosotros es discutir de políticas. Si hay algo que tiene la ciudad de Esquel es que para algunos lo ha hecho bien, para algunos lo ha hecho más lento, a lo largo, desde el 83 a la fecha, en todo este periodo de democracia, se ha discutido de políticas en nuestra ciudad, se ha discutido si una obra es más conveniente que otra, si una forma de gestionar algún servicio es de una manera o de otra, pero nunca con denuncias y con actuaciones judiciales, interponiendo la justicia en el medio ante cualquier cosa que quiera hacer la política. Y esto nos permitió a nosotros avanzar en muchísimas cosas y somos una ciudad que tiene un nivel de vida muy bueno respecto de otras ciudades. Y tiene que ver con esto, porque en Esquel hasta ahora no judicializamos la política. Creo que esto es lo que nos permitió a nosotros avanzar y tener obras importantes, tener servicios de agua, de luz, de cloaca, tener gas, tener rutas, tener obras en el aeropuerto y todo lo que se está haciendo en la ciudad. Y creo que tiene que ser así. Si hubo algún, si los concejales se sintieron molestos por los dichos míos, no era con la intención de hablar de ellos personalmente, sino con cuestiones que tienen que ver con la política solamente y no con cuestiones personales o judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!